Escucha mi canción La reina del hogar Siempre te quiste con sonrisa Los amarrados lloran el dolor Te ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que mi pena Llevará siempre tu calor Tu nombre boco Madrecita ideal Tu nombre boco Madrecita ideal Tu vida es mi inspiración Así vivir con la ilusión Madrecita de mi soñación Él es mi fe, él es mi sol Quiero tenerte junto a mí Para vivir, ven y los dos Para cantar y en ti confiar Mis pitas y dolor Siempre te quiste con sonrisa Los amarrados lloran el dolor Te ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que mi pena Llevará siempre tu calor Tu nombre boco Madrecita ideal Tu nombre boco Madrecita ideal La sangre para que mi amor Adiós de la sangre Guión Adiós de la sangre La sangre Dios